Una mujer resultó herida luego que un delincuente irrumpiera en su casa para robar al este de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. De acuerdo a funcionarios policiales, el hombre atacó a la víctima dentro de su vivienda ubicada en Briar Hill Drive, justo al lado de Milton Roth y de Plaza en horas de la madrugada. La mujer fue llevada a un hospital en Charlotte con lesiones, sin embargo, ya se encuentra fuera de peligro. Una fuerte presencia policial fue vista en el vecindario mientras los oficiales buscaban al sospechoso. Se llamó una unidad K9 al área para ayudar con la búsqueda.